Todo pasa, todo queda, todo sigue a su manera Hay amigos que se quedan y hay amigos que se van Que se van sin darse cuenta, se van sin decir adiós Se van sin ponerse tristes y algún día volverán Y hay los amigos que se fueron, ¿dónde van? ¿A dónde van los sueños con sus dueños? ¿A dónde van si ya no están? Habidos como hermanos, que un día ya no están más ¿A dónde se escondieron, se perdieron? Se confundieron con el mar Como huellas en la arena, como espumas en el mar No hay recuerdos, no hay ausencias, no hay miradas hacia atrás ¿Qué será de nuestra vida en las olas del azar? Tan inmensa es la nostalgia, mi tristeza es como el mar Y vendrá el día, cuando Dios dé la señal Quizás encontrarte alguna colondrina Verás a que el amigo regresa Amigos como hermanos, que mi vida dejó atrás Hoy quiero juntarlos en mi mesa A celebrar nuestra amistad 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 A celebrar nuestra amistad